¿Qué tal amigos? Como casi todos sabemos el 90% del trigo que consume el Perú es importado del trigo se hace el pan si el precio del trigo sube a nivel internacional sube el precio del pan cuando Vladimir Putin el tirano asesino ruso invadió Ucrania subió el precio del trigo y subió el precio del pan porque Ucrania es uno de los principales productores del mundo de trigo conjuntamente con Rusia el país invasor para paliar esta crisis para disminuir sus efectos se dieron una serie de normas legales muy mal muy mal elaboradas y pésimamente puestas en marcha pero al final Putin en julio del año pasado aceptó que salieran barcos de los puertos ucranianos en el mar negro que él ha tomado con trigo y se distribuyeron en el mundo cerca de 30 millones de toneladas de trigo procedente de Ucrania por ese motivo el precio del trigo bajó y se colocó en un nivel aceptable pero el día de hoy Putin además de tener cerca de 240 mil víctimas como saldo de la invasión de Ucrania que él ha hecho por motivos estrictamente de ambición personal le ha clavado una nueva puñalada a la humanidad porque ha rechazado en forma cortante continuar con este arreglo que permitió que se distribuiera trigo en diferentes partes del mundo en muchos de los cuales hay realmente hambre y que el precio del trigo se mantuviera en un nivel razonable hoy ha ocurrido esto y por lo tanto a partir de hoy este gobierno tiene la responsabilidad de tomar medidas inmediatas para evitar que suba el precio del pan nuestro de cada día no debe repetir el gravísimo error que se cometió el año pasado por el cual se desgrabó el IGB del pan y no de los insumos que precedían al pan y que incrementaban su precio por lo cual el olivopol importador porque son tres o cuatro importadores que manejan la importación del trigo del Perú simplemente trasladaron ese costo al precio no a través del IGB hoy esa puñalada clavada por rutina la humanidad afecta al Perú y espero que este gobierno tome medidas concretas que analice bien el contexto bajo el cual se importa el trigo porque uno de los temas que sí puede utilizar el Estado para regular no interviniendo en el mercado el precio es que de conformidad con nuestra economía social de mercado que no existe en el Perú pero está consagrada en la Constitución y habiendo un olivopolio que importe el trigo debe convocar a los importadores para ver qué medidas se toman aparte de las medidas leales que ya se tomaron erróneamente y que fueron parcialmente rectificadas hoy debe tomarse medidas por parte de este gobierno para que no suba el precio del pacto suscríbete Gracias por ver el video.